Una experiencia diferente. Me parece surrealista. La Manotón, increíble. Una experiencia nueva. Un evento maravilloso. Una experiencia única. Es una pasada. Es un juego y espero que lo disfruten como lo he disfrutado yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy bien. ¿Dónde estamos? Empóricos. Estamos en la Manotón. 25 participantes tienen que poner la mano en el coche y no la pueden levantar. El último que se quede con la mano en el coche se lo lleva totalmente gratis. Pero no es tan fácil porque van a haber pruebas, van a haber eliminaciones. La gente que tendremos aquí pendiente de que nadie levante la mano. Vaya pedazo de tres árbitros. Sí, no, no. Para decirles algo. Ayuda, vamos. Que pase la roca. Y también tenemos a la Implacable. Como su nombre indica, no se escapa una, eh. No se escapa nada. Ya la tuvimos el año pasado. Tenemos a Ojo de Alcón. Ojo de Alcón. No, no. Venga, va, que entren. Venga, ya lo participo antes. El sitio, la mano entera en el coche. Muy vale. Eliminados. He puesto la mano en el retrovisor. Está jugando a fuego, eh. Apoyándoselo a un pie. Hay que saber jugar. Vale, vale, viene preparado, eh. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de la mar. Traigo aquí cuatro sobres que tienen productos y sorpresas. Los vamos a poner ahí, donde pone la manotón. Si os rayáis, por lo que sea, pues vas pa' allá, sueltas la mano y te llevas un sobre. Sabía que había todo esto montado y tal, justo con la esta de que estoy llegando con Twitch y dice, si dices el CM de Twitch es la polla, te llevas una tarjeta tal. Y nada, pues se lo he dicho aquí a los compañeros y he tenido la suerte de que nada, me he llevado 250 euros. Hay un sobre aquí con tu nombre, eh. ¿Tienes algún tipo de estrategia, algo pensado? Eh… pegarme la mano y no soltarla. ¿Lo has entrenado, esto? Eh… no. No he tenido tiempo. ¿Por el sobre? Venga, va. ¡Vamos, Richard! ¡Richard se viene por el sobre! ¡Tres, dos, uno! Y Richard se lleva… ¡Ostras, Pedrín! Tele de 75 pulgadas. ¡Ostras! ¿Qué estás pensando? Uy… Mi esposa… ¿Y Pedro? Sí. Venga, va, pues vamos, Pedro. ¡Vamos, vamos, Pedro! ¡Eh, ha soltao, eh! ¡Ha soltao! ¡Ahí! Nintendo Swiss OLED. ¡Oled! 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 ¿Qué está pasando por aquí? Se nos va. Se nos va. Quitamos la mano… ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuál creéis que debería coger? Quien quiera arriba que levante la mano. Y abajo… La otra mano. Oye, pues me hace falta… Una lavadora. ¡Wow! Según lo que pone abajo en pequeño, si tú quieres, puedes volver al coche y seguir. Pon la mano y vuelves a ver otro sobre. Vuelven con todas las condiciones iguales… Sí, sí, sí. Chicos, queda un sobre. ¡Mario Vaquerizo! Viene con un patinete… ¡Muy bien, Jorge! ¡Levantad las manos! ¡Buenos días a todos! ¿Qué tal, cómo estáis? ¡Mira, mira, mira cómo aparco! ¡Muy buenos días a todos y bienvenidos al Manotón de base! ¡Ya no me carga el patinete! ¡Ah, es que no he puesto el este! Vamos a hacer una coreografía. Os pegáis así la mano y hacemos así, la mano y el pie. Así. Yo creo que el coche es un vehículo que está sobrevalorado. Este patinete es un escándalo a nivel internacional. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, que levanta la mano! ¡La lavadora! Yo te regalo el patinete y te vienes a mi casa un día y tomamos una cervecita. Vale. Un abrazo. ¡Vamos para allá! ¡Arranca, melón! ¡Venga! ¡No, no, no! Tú sigue, que yo disimulo. ¡Ay! Pues no sabía qué hacer. Y luego ha entrado Mario con el patinete y ha empezado a decir quién se va conmigo, quién se va conmigo y ya he dicho, pues venga, me voy yo. Pero es que me toca el patinete y me ha prometido invitarme a su casa una tarde a tomar una cerveza, que yo por supuesto, vamos, encantada. La misma que suena una alarma. Es que, ¿quién ha sido? ¿Alguien es consciente de haber levantado la mano? Las imágenes están… las hemos visto ahí. Me da mucha pena, porque lo estaba haciendo muy bien. Y ha habido un mero desliz en la mano que se ha captado. Momento de tensión, perdón. Pero bueno se escribe con B. El bueno sí. Ah, el bueno sí. El bueno sí. ¡Ay! 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 La parte de atrás, Jonathan. Sí. Es que está entera fuera. No pasa nada. Hombre, claro que no. Venimos a jugar. Estáis a tiempo de levantar la mano como ha hecho Juan y llevaros ese sobre, que está muy bien. ¡Ojo! Tienes una mano o un lapusturo un poco rara. Un poquito raro. Me ha pillado aquí el lateral. Sí, ¿no? Vamos a ver qué hay. Levantamos la mano. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Mano afuera! Bueno, cógelo. ¿Qué te gustaría que fuera? Menos una lavadora. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Qué pone? Una tarjeta regalo de 500 euros. ¡Ojo! ¡Let's go! Señores, esto es para ustedes. Tengo un premio valorado en más de 1.000 euros. Algunos se animan. ¿Quién tenemos por aquí? A Serrano. Mateo. Si hacemos piedra para el tijero al que pierde, está fuera. Se lo cedo, se lo cedo. ¿Sí? ¿Levantas la mano? Levanta la mano. Levanta la mano. El nuevo Google Pixel 8 Pro con el smartwatch y los auriculares. Esto tiene un poco de truco. Que puedes volver a entrar. Tienes que seleccionar a tres personas que se pondrán a la pata coja. Si una de esas tres personas en 25 minutos apoya el pie del suelo, está eliminada y entras tú. Tú, Christian, que estás fuerte, ¿tú aguantarías 25 minutos así? Sí. ¿Te ves capacitado? Johnny, ¿en serio le vamos a dejar con la bandeja, de verdad? Hostia, tío. Yo lo veo más complicado lo suyo, eh. Tres. Dos. Uno. Y empieza el reto. Arriba la pierna. Llevamos dos segundos. ¿Qué tenemos aquí? Venga. Déjasela por ahí. Antes que se coma en el coche. ¿Vale? Vale. Vamos a ver, PJ, cómo va a comer porque no tiene una mano disponible. Mira, mira, mira. Qué buen compañero, de verdad. ¡Joder! Un aplauso, coño. Eso es compañerismo, hombre. Comparte el regalo. Sí, 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 hombre. ¿Quién tiene que ir al baño? Tres, dos, uno… ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Tres ir a hacer pis, eh. ¡Bien! ¡Vamos! 58, 59… Oye, muy bien, muy bien. Lali está eliminada. Ha superado la pata coja. Ha ido al baño. Es que… Guau. Ya está. Ya me lo puedo llevar, si queréis. Ya te lo puedes llevar, ¿no? Pues venga. Pues esto es una fregona eléctrica. Freada. Esto es guapísimo, eh. Esto es una locura. Madre mía. Guau. Mejor prueba que esta no pueda haber. Esto es increíble. Cuidado que te pillo, eh. No me pisáis los fregaos, eh. A partir de ahora, empeora. Te va a ser más duro. Una tentación que es buena es una tarjeta para hacer una compra con nosotros en el Mediamar de… Claro, en el Mediamar no se van a ir a otro lado. Quedaría rarísimo. A ese otro sitio que ibas a decir que estabais pensando y que no es allí, eh. Que sois el chat, de repente vosotros. Somos el chat, sí. Nosotros somos el chat. En este Mediamar de 999 euros. ¡Oh, oh! Tú que antes estabas fuerte diciendo no, no, yo aguanto, yo resisto. ¿Qué ha pasado? Pues que ya no resisto. Aquí la gente se merece el coche más que yo. Yo me quiero ir a dormir. Es que… Me quiero ir a dormir. Es que la siesta te parte. Te parte. Ya, ya. Vamos a aguantar. Hay tres que se separan y comparten 999 euros. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Claro que sí! La segunda tentación… Te acabas de romper. Es esta. Los abdominales tengo. Ojo. Vamos a ver los abdominales aquí. ¿Qué escondes, Jonathan? ¡Nada! Esto es mío. Acaba de comer. Que es un iPhone 15. Un iPhone 15 Pro. Pro Max. El tocho. Hay una persona. Dos personas. Dos que se irían por el iPhone Max. El primero que lo coja se lo lleva. Y de regalo se lleva el cargador. Solo puede quedar uno. Estaba ahí como perrete viendo una correa. Como para comer con él. Y esto también. El cargador también. Que esto sin batería pierde mucho. En este caso. ¿Tenéis algo en mente? Algo que… Como de Apple o así, ¿no? Pues de Apple. Dos cargadores van a ser, ¿eh? Y una funda. Métete en el canal de Twitch de MediaMar. Preguntamos al chat que qué se pueden comprar por 333 euros. Un Apple Watch. Pablo quería gastarse 333 euros en MediaMar. Lo que es. Ah, mira. Algo inteligente por aquí, ¿eh? 2,79. 2,49. 2,99. Claro. Podéis coger otra cosita. Un Red Bull. Claro. De repente es un café. Y completarlo. 3,29. Este, mira. Cocinar. Organizar la casa. Llevar al chico a pasear. Te cuento los pasos, la caloría, todo. 129, ya está. ¡Qué contento estoy! ¿Te había soplado el universo en la oreja? No hay quien decía eso, ¿no? No. Vicky el vikingo. Anda. ¡Qué contento estoy! Es cultura, es entrenamiento, es todo. La hemos sorteado en nuestro canal de Twitch y ya tenemos ganador. Kimbo, Kimbo973. Te llevas esto a casa. Se ha liado, se ha puesto a pagarlo él. Que yo también he dormido poco. Si la cosa no ha sido mía, nos hemos liado ajeno formulario de apellido, nombre, CNI y tal… ¿Pero por qué? Pues yo sepa pagarlo, ¿no? La costumbre de ir a la comisaría. Nosotros te hemos dicho, coge lo que tú quieras y vienes para acá. Un juego de Piederman para gastar y la tabla para mi madre porque era… Un regalo para ella. Empalmada del niño y un regalo gordo para la madre. Viene bar, eh. Viene bar, viene bar. Viene bar. Viene bar. Acabo de recordar ahora mismo que solo se podía poner la mano porque hemos dicho que no puedes apoyar ninguna otra parte del cuerpo. Alguien ha puesto su mano que ya tenía y ha colocado otra encima del coche. Esto me recuerda como a las clases del colegio, ¿no? Sí, doy. Todos se quedan ahí. Exacto. Una mano colocada y la otra encima del coche. ¿Podemos hacer un zoom in para ver un poco más de quién es? Es zoom out. ¿Qué ha pasado, tío? Pues si me hubiera relajado. Estás relajado, se te ha ido un poquito, ¿no? Sí. Me sabe muy mal, pero tienes que ir librando la otra mano y mil gracias por participar. OK Mobility también ha sido súper amable con todos vosotros. ¿Tenéis alguna sorpresa escondida por el coche? Mira, alguien ya ha encontrado un sobre. Hay varios sobres. Solo uno de ellos tiene seis meses de alquiler gratuito de coches gracias a OK Mobility. Estos sobres los podéis abrir. A ver si hay un texto o hay algo más. ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No, pues sí! Tenemos aquí un ganador. Es decir, que parece mucho más fácil de lo que es. Porque luego hablando con la gente es mucho más complicado. Yo llegaba aquí y decía, vaya, aguantaría aquí muchísimo. No, ¿eh? Es complicado y a las dos horas a la gente ya le dolía la mano. O sea, que yo ya no sé si aguantaría. Con esto puedes hacer de todo. Las gafas de realidad virtual. Es increíble. Es brutal. Nosotros las hemos probado, hemos tenido la suerte y la verdad que molan muchísimo. Encima son bonitas. Que no puedes ir a la playa porque no la tienes cerca. Esto estás en la playa. Te pones al lado del microondas o del horno encendido y estás tomando el sol. Full experience. 700 euros, ¿eh? 700 euros o 800. ¡Uh! Dilo en alto. Me lo llevo. Con ganas. Me lo llevo. Pues retira la mano y este premio es tuyo. ¡Aquí estamos! ¡Vamos ahí, Brian! ¡Vaya crack! La verdad es que me está sorprendiendo mucho porque yo pensaba, ¡buah! Tantas horas la gente se desanimará, ¿no? Pero están ahí luchándolo todo, pasando pruebas y sí que hay muchas sorpresas porque hay gente que lleva muchas horas y por un regalo que no te esperas que puedan aceptar se van. Después viene una propuesta más tocha y se quedan. Está guay porque está siendo muy dinámico y no te dejan aparecer gente. Vale, algo importantísimo. Dos minutos o un poquito menos para que podáis participar en el pedazo de sorteo de OK Mobility. La gente que nos ha cedido este pedazo de coche. Recordad escribir en el chat exclamación, la manotón… OK Mobility. Todo junto, ¿vale? ¿Y qué te llevas? Siete días de alquiler de un coche. O sea, qué parado. Baila la Macarena. Baila la Macarena. ¿Sabes bailar la Macarena? ¿Esa sí? No, eso no es la del ketchup. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría a tu abuela. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me he perdido! Baila la Macarena. Baila la Macarena. Tenéis que participar por el chat. Exclamación, la manotón Samsung, ¿vale? Todo junto. Esto vuela ya. O sea, ¿quién no quiere esto? Inalámbricos… Oye, son guapísimos, ¿eh? Los Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Por aquí, por aquí. ¿Qué te tienta a ti? Solo te tienta el coche. Ah, por todas. Como te lleves solo una rueda, luego una llanta, ¿qué hemos hecho? Micro, ya estamos aquí. El gran calozal, un aplauso. Hola, hola, hola. Un aplauso. Entre todos. Entre todos. Voy a dar la oportunidad a dos a escuchar el as que tengo bajo la manga. Las dos primeras personas que me levanten la mano se lo voy a decir al oído. Y ya ellos deciden si seguir o no. Decir si os interesa o si no ese as que tengo bajo la manga. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Un portátil Samsung valorado en 1800 pepinos. ¡Brande! Un aplauso. Un aplauso. Puedes conectarte directamente cuando llegas a casa con nosotros en Twitch. Una sirena. ¿Sabes lo que es la sirena, no? Bar. Diki. ¡Brande! 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 He cogido un pelo, he cogido un pelo y lo he sozado. Es arriesgado, ¿eh? Sí, sí, eh, eh. Pero esto sí. El chat dice que sí. ¿Se sigue? ¿Se ven las repeticiones ahí en el chat? Sí, lo han visto, yo lo han visto. Vale, pues el pelo está en el suelo. O sea, que se queda en el suelo y que no toca el coche. Pero bueno, aceptaré vuestras cosas. Pues el chat va a ser soberano y lo que él decida bien estará. No se puede tocar el coche con la otra mano. Es eso lo que estamos debatiendo, ¿no? Correcto. El chat ha decidido que has tocado el coche. Pues lo he pasado muy bien. Te he conocido gente muy buena y gracias por todo. Pues muchas gracias. Pues gracias, campeón. He visto una peluche, un pelillo. Lo ves una vez, lo ves otra vez, lo ves otra vez y a la tercera vez, sin darte cuenta, automáticamente, pues lo coges. Han considerado que he tocado el coche. Yo creo que no, pero bueno, no lo hemos pasado bien. La conectación es estupenda y muy bien todo. Tengo una pelota. Le doy la pelota. Uy, que casi coge la pelota con la derecha. O sea, la pasas a Adil. Claro, es A, E, I, O, U. En el agua hay que tirar a alguien que le toque. Si la persona, el golpeado, levanta la mano, go out, pero sea la persona a la que va a golpear, coge la pelota, elimina al golpeador. Voy a coger a alguien. A, E, I, O, A. Nada. Ya está. Ya está librao. Son tres. Un aplauso, ¿no? Que no ha sido tan malo, ¿no? Que entre Carla. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tan divina conociente, tenemos que decir. Gracias. Oye, ¿cómo lo estás viendo? Veo que llevan muchas horas y siguen muchos. Tengo una cosa muy guay. A mí me encanta. Y a mí todo lo original y diferente me flipa. ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Guau! Se abre, se pliega. Es una locura. Es muy bonito, pero no. 10 vampitos. A la de tres, todos medias. ¡Una, dos y tres! ¡Qué guay! Esto no lo sabía. Va a venir ahora el reto de la conga asesina. Aquí vienen los cuatro jinetes del apocalipsis. Aquí viene la conga. Se va a encender. Va a ir por debajo del coche o por donde quiera. Porque ya sabéis que estas congas van por donde quieran. Y a quién le toque... Eliminarlo. Vosotros sois muy estrategas. Tenéis una buena comunidad que me parece estupendo. Las congas, ¿no? La conga ha venido a matarme. Los juegos del hambre. ¡Ay! ¡Mira, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que aparece una por aquí! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A mí me está dando miedo, eh. Esto de la conga asesina como tú dices. Pero asesina de verdad. Lo mejor es que nos están haciendo el trabajo, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Queda un minuto y medio! No mataba a nadie aún, eh. No mataba a nadie, tío. Lo estaban haciendo muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ole! ¡Ole! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡La mano, la mano, la mano, la mano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala! ¡No! ¡Pobre, no! Se me resbaló la mano. ¡Un aplauso! ¡Pedro! 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 ¡Oye, Adil! Se te ha resbalado la mano. 30 segundos quedaban. ¿Ves cómo tenías que haber cogido el móvil? Muchas horas. Sí. Muchos retos que habéis superado. O sea que... Joder, no se puede ir contento. No, no pasa nada. Llegó un momento en el que se juntaron todas y digo, ostras, solo puede sobrevivir uno. Era emoción. Era todo. Yo sudé. Lo pasé mal por gente. Ahora estoy mal porque quedan menos. Y yo ya son como familia para mí, ¿sabes? Entonces es como... Me los llevaría a mi casa y les daría de comer y de todo. Pues nada, vamos a dar paso. Elisa de Team Dux. ¡Ahí estamos! ¡Adelante! Hola, ¿cómo estáis todos? Bienvenida. Bien, gracias, gracias. Hoy os tengo una tentación. Un portátil LG. Si no cogeis el portátil, ahora se irá a una prueba eliminatoria. Os podéis ir con un portátil o alguno de vosotros se va con las manos vacías. Esta pelotita sí o sí eliminará a uno de vosotros. Así 1.500 euros de portátil, chico. Muchas gracias. Nada. Es que me recuerda al trabajo, a mí los portátiles no... ¿No te llaman? Os veo muy convencidos. Como que confiáis muchísimo en vosotros mismos. A ver, este seguro que lo quiere. Este seguro que lo quiere. Siempre dice que sí. No, que sí, no. No. No, sí. Ha dicho que sí. Un pedazo de portátil ahora para las vacaciones ahí, para llevarte a cualquier lado. Ha pensado un poco. Vale, vale. Me gusta que hayáis confiado en vuestras capacidades, pero os voy a contar esta prueba. Es como una patata caliente. Tenemos unas preguntas y se va a poner una canción. Si la canción se para y tenéis la pelota en la mano, os elimináis. Si no aceptáis una pregunta, pasa a la siguiente y no sabéis ninguna. En algún momento la canción se parará, tendréis la pelota en la mano y se os eliminará. Dime. ¿Cómo? 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 Ahí va, ahí va. Ya ha venido. Ha venido a ti, a lo grande. Yo como tú veas. ¿Cómo se pasó la pelota? ¿Te lo vas a llevar? Se lo lleva. Joni, Joni. Que se lo lleva, que se lo lleva. Que se lo lleva. No quiere jugar. Enhorabuena por llevarte tu portátil. Nos alegramos mucho. Oye, un fuerte aplauso aquí, eh. Un aplauso, un aplauso. ¿Preparados? Let's go. Vamos. Vale, empiezo. Primera pregunta. ¿Qué red social permite compartir vídeos cortos y se hizo muy popular entre los jóvenes? El dispositivo de Apple se utiliza para escuchar música y hacer llamadas sin cable. ¿Qué tipo de producto es una rumba? Muy muy aspiradora. ¿Qué empresa desarrolló el sistema operativo Windows? Eh, no sé, pasa. ¿Qué marca de smartphones tiene modelos llamados Galaxy? Samsung. ¿En qué país se fundó el equipo Dukes Gaming? Estados Unidos. Inglaterra. España, hombre. ¿Qué compañía es conocida por sus procesadores Ryzen? Paso. ¿Qué significa? Hay... Inteligente artificial. ¿Qué es un router? Eh... Para wifi. Vale, te lo compro. ¡Uy! El bar. Ha parado. El bar, chicos. Yo ahí no he visto qué ha pasado. ¿El Windows o nada? Ha parado. El bar del bar. Estaba... Sólo hay dos opciones. O que estuvies en transición, que sois dos, o en ti. Habías acertado, pero tenías todavía en la mano la pelota. ¡Vaya! Pues, Adrián, sí. Ya está. ¡Un aplauso para Adrián! ¡Aplausos, chicos! ¡Año! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ni te indica el camino! ¡Venga, la segunda puerta! ¡La segunda puerta! ¡Vamos! 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 ¡Nueve! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡La madre que os parió! ¡Uf! La mano por encima de la cabeza no se puede bajar hasta que, digamos, la primera persona que baje la mano queda eliminada. La mano no se puede apoyar ni en tu propia cabeza ni en ningún sitio. Tiene que quedar en el aire. ¿Tenemos claro? ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Volvemos mañana! ¡Suerte! Un abrazo. Yo tengo dos pasiones en esta vida. Una son los reptiles, las cucarachas, los animalillos así viscosos, tal, y la comida. Por favor, traer las vendas. ¡Aquí están! Tenemos dos vendas. Que sepáis que todo lo que hago yo en mi vida todo lo hago por cariño, por amor. Sobre todo tranquilidad. No os preocupéis. Estáis aquí ya. Si alguien no quiere enfrentarse a lo que viene ahora, podrías coger un Galaxy Flip 6. ¿No? ¿Te atreves? ¿No? Pues nada. ¿Qué has preparado hoy para cenar? Cuidado con estas que muerden, eh. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado. No, no, no. ¿Estás sintiendo algo? No quiero hablar. No quiero hablar. Ay, 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 ay. ¿Pero qué está pasando? Oye. Oye, ¿yo me puedo ir? No dice ni nada. Es que no dicen nada, tío. Están calladísimos. Mueve las aletas de la nariz si sientes algo. Ay, 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 ay. Madre mía, madre mía. Ese es el que, a mí, el que no. Uy, cómo se mueve. ¿Llevas unas piernas locas? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bailas tanto por la tensión del momento o por qué? Venga arriba. Los nervios, yo creo. Es para compensar las manos. Ay, madre mía. Ay, el brazo que se te va a caer. Está controlado. ¿Estás controlado? Sí, sí. Confiamos en ti. ¿Por qué no quieres quitarte la venda? Porque, no sé, puede ser que sea algo inerte y que en verdad no sea nada, ningún ser vivo. Como sea un ser vivo, me cago la pata abajo. Vendas fuera, chicos. Chicos. No pasa nada. ¿Pero por qué tenéis miedo? ¿Por qué no te la quieres quitar, Lidia? No, no, no se la quieren quitar. Vendas fuera, ¿no? Una gelatina. Pero si yo soy bueno, ya os lo dije, yo soy bueno, soy bueno… Mira, unas setas con mantequilla… Se acabó, ¿podéis bajar la mano? Podéis bajar la mano, chicos. ¡Olé! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bien, bien! ¡Venga, relajación! En el momento de las manos arriba, tenían los pobres unas caras de que se iban a morir ahí de pie, que solo de verlo… Vamos, increíble. Es surrealista, o sea, ya tener a 25 personas con las manos puestas encima de un coche ya partes de una premisa de decir, esto es bizarro totalmente. Pero luego vas viendo cómo se van desarrollando las cosas y vas viendo… Esto es un estudio sociológico, más que un concurso. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Manotón de MediaMarkt. ¿Podéis aplaudir? No, es broma, es broma. Voy yo, voy yo. Tentación. Portátil valorado en 2.000 euros. Un Asus… Te flipas. Lo cojo, lo cojo, va. ¿Cómo? Lo cojo. ¿Lo pillas? Sí, va. A la de una, a la de dos… Y a la de tres. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Qué grande, tío! Un aplauso, chicos. Aquí están las pizzas de Papa John's. ¡Vamos! Cada color tiene una puntuación. Vosotros no lo sabéis todavía. Esto va a ser un poco random, ¿vale? Entonces, ir a saco va por todas, pero luego a lo mejor tú tienes 10 y otro tiene 5 y tiene más puntuación. O sea, no vamos a decir… No. No vamos a decir nada. Vale, entonces, el ganador se lleva un año de pizza gratis de Papa John's y el que menos puntos consiga se va eliminado. Correcto. Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Pelotitas! ¡Vamos! 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 ¡Vayas de golpe! ¡Vamos! Recordad que hay un color que va chetado. Uno se va eliminado. Habrá un gran ganador. Voy a ayudar por aquí un poquito. Acaba la prueba en 3, 2, 1… ¡Se acabó, se acabó, se acabó! Hay alguien que ha levantado la mano y el chat está pidiendo la revisión de VAR. Está en ellos. Son varios. Tienen que ir para atrás. Ahora enseguida lo tenemos. ¡Dios! ¡Uf! ¡Ay, no me lo puedo creer! Encima era ese que más puntos han tenido. Javi, lo siento muchísimo, ¿eh? Pues nada, chicos. Me comentan que Papa John's ha decidido que al eliminado también se lleva el año de pizza gratis. Bueno, mira. Otro participante que puede estar fuera, chicos. Puede estar fuera. ¡Uf! ¡Uf! ¡Duro documento gráfico! Todo es un aplauso para Lidia. Es lo que hay, no pasa nada. Carlos, el año de pizza es para ti. Te voy a quitar esto. ¡Ay, cuidado que te doy ahí! ¡Pájaro! Bueno, ahora tenemos una prueba patrocinada por Level. Level es una aerolínea que vuela desde Barcelona a Estados Unidos al precio más bajo y sin escalas. El ganador de la prueba se llevará un vuelo de ida y vuelta a Miami para él y un acompañante. Tiraremos aviones de papel. El que más coja se lleva el premio. El que menos coja, eliminado. ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Vamos! ¡Comienza la prueba de Level! ¡Volando, volando! ¡Buah, estoy tirando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Terminamos en tres! ¡En dos! ¡En uno! ¡Fin de la prueba! Edinson ha pillado 30 kilos y es de ambiones. A ver, empieza a sacar porque yo estoy loco. ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Madre! ¡Cuatro! 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 No creo. ¿Tienes más? No tienes más, no tienes más. ¡Cuatro! ¡Cuatro aplausos! ¡Cuatro! ¡Madre mía, te estás llevando todo, pojota! Uno de vosotros se va a ir a continuación. El que decida lanzar el avión. Pero también, bueno, lo importante es que llegue lo más lejos posible. ¡Ya! Ángel, sintiéndolo mucho, te tenemos que despedir, tío. Tenéis que estar en cuclillas. Y el que se rinda, es decir, que el que pase el culo por encima de las rodillas, va a estar eliminado. ¿De acuerdo? Aún así, os vamos a dar la posibilidad de que alguien sea eliminado de esta prueba, sea el eliminado, y se lleve algo. Pero este pack incluye tres juegos. Más los auriculares. Vale, chicos, pues, hostia, el Marvel, Spiderman, renta bastante. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuclillas activadas! Muy, pero que muy bien. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me lo llevo, me lo llevo. PJ, ¿te llevas? Me lo llevo. La play, los auriculares. Sí, todo, todo. Y el altavoz, a la de una. A la de dos y a la de tres. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, tío! ¡Hola! ¡Que te ayudo, que te ayudo! Cuidado, 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 cuidado. Un poco, al final, una mezcla de todo porque vengo muy cansado. Ahí fui al cine relativamente tarde y he dormido muy poco. Entonces, es una suma un poco de todo. Grefg dice tocarme una teta. Grefg dice... Tocádmela otra vez. Grefg dice poneros de puntillas. Grefg dice poneros de talones. Pegad un puñetazo al aire. Grefg dice daros un guantazo. Grefg dice mirar arriba. Mirad a la derecha. Mirad abajo. Bueno, ¿qué tentación tenemos por aquí, Jonathan? Cuéntame, esto tiene buena pinta. Me lo voy a llevar yo para casita. Esto es una Smart TV LG. Es la primera, que es portátil. Va con una batería, un pie. Tú te la pones donde quieras. En la cama, en la cocina, la puedes girar, puedes ver TikTok ahí. Cafetera automática. Vale. Que esto es café del bueno. Pones el café, te lo muele y te hace el café perfecto. Esto me rentaría a mí. Buenísimo. Carlos, Gui y Roski. Sois muy pero que muy valientes. Enhorabuena. Y vamos a ello. Va. Recordemos, el que tenga la pelota cuando se acabe la canción, eliminado. Momento histórico. Comenzamos. ¿Qué significa NPC en los videojuegos? Paso palabra. ¿Qué empresa lanzó la consola de videojuegos Dreamcast? Seda. Correcto. ¿Qué consola de videojuegos fue la primera en utilizar CDs en lugar de cartuchos? Eh... La PlayStation. Correcto. ¿Qué es un gamer? Un jugador. Persona que juega videojuegos. Correcto. ¿Qué empresa desarrolló el popular juego de mundo abierto, GTA V? Microsoft. No. Se acabó. Guau, 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 guau. ¿Qué preferís? ¿Jugaros el coche a este juego? Con una canción que ahora veremos, seguramente el hino de Saiyans. O... Un piedra, papel o tijeras. Buuuu. Piedra, papel o tijeras. A tres, a uno... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No me lo creo, no me lo creo. A mejor de tres, ojo, eh. No me lo creo, no me lo creo. Piedra, papel, tijeras. Uno, dos, tres. Uno, cero. Para Roski. Tijeras. Come. A papel. Si gana Roski la siguiente, se lleva el coche. Si ganas tú, empatas. A uno. Piedra, papel, tijeras. Uno, dos, tres. ¡Dios! 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 Enhorabuena, crack. Te entregamos oficialmente tus premios. Toma, Carlos, tío. Te ponte aquí. ¡Ole! ¡Ole! Me queda fuerza para hacer de todo. Enhorabuena, tío. No, pero yo quiero terminar en realidad. Toma, toma, toma. Mira, mira. Mira, mira. La tarjeta está guay, pero esto... ¡Móntate, tío! ¡Móntate! ¡Móntate! ¡Móntate, tío! ¡Buah, tío! Esto es... ¡Joder, tú! Pegando a Celeron y llévate a alguien por delante. Que no tenga sentido. Bueno, chicos, aquí ahora sí que sí. Con Roski, últimas palabras. Muchas gracias a todos y esto es una puta pasada. ¡A disfrutarlo! ¡Gracias, chicos! Gente, nos vemos. Ahora sí que sí. ¡Uy, con mi calva! ¡Yeah! Nos vemos en Calva, a las dos. Yo creo que hoy ha sido una locura máxima. Como digo, siempre ha sido algo amazing. O sea, no tengo palabras. Mira, no voy a decir lo que ha pasado. Lo que quiero decir es que ha sido un eventazo y que... estamos todos muy cansados, pero aquí hay mucho curro. Que no hemos sido solo la gente que hemos estado ahí delante, que están los cámaras, que está el equipo de realización, el equipo del bar, los técnicos de sonido, los invitados que han venido, los familiares, la gente que ha estado viéndolo en tweets, en los dos canales. Eso ha sido muy grande y esto sin ellos, porque yo he estado aquí. Si la gente te ve a ti, quizás el que ha aparecido más, de mi equipo que íbamos saliendo uno y otro, pero si no remamos todos, esto no sale. Y nada, simplemente decir que estoy súper orgulloso. Y no sé si esto va a salir en el vídeo o no. Y si no, pues en las tomas falsas, o donde sea, pero quería decirlo y que... ¡Grandes! ¡Vamos! ¡Vamos!